Dedicada especialmente para todos ustedes, especialmente a la facturidad de Walda Especialmente para Elisa Echeverría Elisa Echeverría Elisa Echeverría Elisa Echeverría Cada noche cojo mis velas y miro hacia el fondo del mar La luna se agita en las olas, su silencio me enseña a callar Brilla el sol, cambio mi bien, nace el nuevo ser Brilla el sol, cambio mi bien, nace el nuevo ser Brilla el sol, cambio mi bien, nace el nuevo ser Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.